La temperatura es una influencia importante en pH, densidad, conductancia y la tasa de reacciones, la solubilidad de constituyentes en el agua. La actividad biológica y la composición especie de un cuerpo de agua está determinado en gran parte por la temperatura. Los datos colegidos por monitorización continua de temperatura pueden ser usados para determinar la categoría de temperatura, agua fría, fresca o cálida, ayudar en la documentación y determinación de los efectos de descargas termales en biota acuática, ayudar en la determinación de los lugares potenciales de afluencia de agua subterránea a los cerroyos y apoyar la investigación del cambio climático. Para la monitorización continua de temperatura necesita un termistor por cada sitio, barra de refuerzo, placa de ferrocarril y o bloque de cimiento, protector de PVC, sunchos cableados, hoja de datos de termistor, lápiz o bolígrafo. Ponga los termistores en mayo y colíjalos en octubre a mínimo. Al final de la temporada de monitorización, voluntarios van a rescatar los termistores y devolverlos a los empleados de WAVE para recuperación de datos. La meta es que hay a menos un termistor por cada sitio del nivel 2. Trate de poner el termistor en un área que va a estar sumergida, bien mezclada y dejará sin sedimentación durante el periodo de utilización. Trate de poner el termistor en un rápido en vez de un remanso. Tome en cuenta la seguridad de otros que usen el arroyo cuando elija el lugar de termistor. Las metas principales cuando pone el termistor en el arroyo son dejar el termistor sumergido por la duración del periodo de monitorización, evitar el termistor de estar enterrado por sedimento y asegurarlo bien para no estar perdido. Antes de poner el termistor en el arroyo, mire que la luz está parpadeando. Si no está parpadeando, es posible que no esté grabando datos. Si esto es el caso, hable con el coordinador de su programa antes de utilizar el termistor. Tome una lectura precisa de GPS o tome apuntes específicos del lugar en lo cual pone el termistor en el arroyo para encontrarlo cada mes. Anote esa información junta con el número de serie del termistor, la fecha y la hora que puso el termistor en el arroyo en la hoja de datos del termistor. Sin esa información y la hoja de datos, los datos colegidos por el termistor son inútiles. Abroche el termistor dentro del protector de PVC usando los hinchos cableados y o alambre como sea necesario. Para anclar el termistor en el arroyo, conéctelo a una pértiga de barras de refuerzo, placa de ferrocarril o bloque de cemento con sunchos cableados y alambre. Si usa barras de refuerzo, ponga un suncho de cableado sobre la parte más alta para evitar que el termistor deslice desde la punta de la barra. Alternativamente, puede hacer una curva de 90 grados en la barra. Golpe la barra en el lecho del arroyo. Si pone la barra con un ángulo en la dirección del camino del arroyo, puede evitar sedimentación en el termistor. Si usa un bloque de cemento o una placa de ferrocarril, cáselo debajo del lecho del arroyo. Esté seguro que el termistor asegurado está algunas pulgadas arriba del fondo del arroyo. Para evitar que alguna persona tire la barra por accidente, esté seguro que la barra está debajo del nivel de agua. Riberas socavadas funcionan bien para dejar la barra, placa de ferrocarril, bloque de cemento, fuera del camino de los usuarios del arroyo y para proteger los termistores de ser arrastrados. Después de la lanzamiento, el termistor graba los datos constantemente. Mire los termistores una vez por mes y anote las fechas en la hoja de datos del termistor. Esté seguro que el termistor no está cubierto por sedimento o vegetación y que ya está sumergido en el agua. Si el termistor no está sumergido cuando mirarlo, anótelo en la hoja de datos del termistor y resumerja el termistor. Si es posible, mire su termistor antes de eventos anticipados de agua alta para asegurar que está asegurado. Al final de la estación de monitorizado, tire la barra de refuerzo, placa de ferrocarril o bloque de cemento a lo que el termistor está asegurado desde el arroyo. Anote la fecha y la hora en la hoja de datos del termistor. Eso es importante porque el termistor continuará a grabar datos aunque no está en el agua. Termistores del programa deben ser devueltos al coordinador del programa con las hojas de datos. Grupos que tienen sus propios termistores y software pueden descargar los datos y enviarlos a los empleados de WAVE por e-mail. No es necesario devolver la barra de refuerzo, bloque de cemento o placa de ferrocarril. Guarden esas cosas para el año próximo. Si no va a poner los termistores el año próximo, hable con su coordinador local para ver que alguien puede usarlos. Después de los datos están subidos, puede descargar una tabla con todos los datos de un sitio desde el base de datos de SWIM. Visite el sitio de web de WAVE para instrucciones. Gracias. Gracias.